Saludos a nuestros amigos de El Visitante a través de El Internet y nos encontramos con el Obispo de la Diosesis Criolla, Rubén Antonio González Medina. Padre Obispo, sabemos que próximamente vamos a estar ejerciendo el derecho al voto en un ejercicio democrático en los próximos meses referente al derecho a la fianza. Háblenos de usted, ¿cuál es su postura como padre y pastor de la Diosesis? Nuestra exhortación es que a la hora de votar tomemos conciencia de que si damos un voto a favor, un sí, al cambio, a la enmienda constitucional, estamos renunciando a un derecho y sería curioso que en vez de defender los derechos estuviéramos renunciando a ello. El derecho a la fianza asegura en cierta medida y prueba que la persona que es acusada mientras no se diga lo contrario es inocente. De quitar este derecho a la fianza, esta persona se vería, podríamos decir, en la cárcel, sin la posibilidad de establecer una comunicación, sin buscar tan siquiera las defensas primeras, ¿verdad?, para resolver su asunto. Por lo tanto, dar un voto al sí es negarnos un derecho constitucional. Padre Obispo, a modo de orientación, ¿qué podríamos decir que está en juego en esta próxima consulta? Está en juego la presunción de inocencia, está en juego el que las personas más pobres y más necesitadas se vean afectadas directamente, porque a la hora de la verdad quienes se van directamente más afectados, insisto en esto, son los pobres. Aquel que tiene para resolver su asunto económico, no tiene esas posibilidades. Aquel que no tiene la economía suficiente al estar preso, no tendría, digamos, alternativas, ni para dialogar con sus abogados, ni para buscar las, podríamos decir, personas que le sirvan de testigo, que defiendan su verdadera inocencia. Padre Obispo, y recapitulando y para concluir, ¿cuál es la exhortación a nuestro pueblo? Mi exhortación personal, como pastor de esta iglesia, es invitarles a que reflexionen serenamente. Recordemos que el voto es un derecho que todos tenemos. Recordemos que este voto debe de hacerse con serenidad, con sabiduría y sobre todo un voto con conciencia. En este momento está en juego el cambio constitucional. Esto puede ser una puerta que se abre para introducir una serie de cambios que a la larga dañarían y destruirían este corpus, que es lo que da vértebra a los derechos que nosotros como ciudadanos y ciudadanas puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos. Por eso mi exhortación al final es vota no al cambio constitucional. Muchísimas gracias.